Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 Minutos, el informativo de la Dirección General de Medios, que como siempre a través de la pantalla de Vía Patagónica les brinda a todos ustedes las noticias en el ámbito municipal, aquí por el término de media hora en esta jornada de martes 19 de noviembre. Estaremos entonces compartiendo mucha información, seguiremos hablando de lo que ha sucedido el fin de semana y obviamente nos meteremos también ya en lo que venimos viviendo en esta semana. Y para seguir hablando de lo sucedido, el fin de semana seguimos hablando de Kung Fu, le parece, porque el pasado día sábado festejó sus 38 años de vida cumplidos allí por el mes de mayo, pero con la presencia del Director General, el Maestro Aldo Fabián Sánchez y también de Juvenal Díaz, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, realizó la entrega de premios e hizo un balance precisamente de todo lo vivido en la jornada allí. Lo escuchamos a Juvenal Díaz y también al Maestro Aldo Sánchez que nos decía lo siguiente. Felicitarlos por estos 38 años, la verdad que el trabajo que ellos hacen el día a día se nota y mucho. El problemita ese de los gimnasios, yo le quería decir acá al maestro, es que va a quedar solucionado, gracias a Dios, el año que viene con la inclusión del nuevo gimnasio que ya está adjudicado a una empresa que se va a construir, con lo cual las actividades deportivas se van a poder distribuir mejor. Las actividades de la escuela van a tener más horarios gracias a eso. Y bueno, el temita ese del viaje que ustedes pudieron hacer, no hice más que lo que tenía que hacer. Si lo tengo que volver a hacer con la escuela de Chuanfá o con cualquier otra escuela, se va a hacer igual porque la Municipalidad quiere que nuestros chicos salgan a competir, a mostrar lo que ellos aprenden y el esfuerzo de todo el año. Vale la pena que los salgan a mostrar afuera. Y esa es la finalidad, más allá de poder mostrarlo acá a sus papás, que pueda haber otra gente y disfrutar de lo que se trabaja acá, que es mucho y muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Maestro. Bueno, yo voy a aclarar una cosita que estaba pensando mientras hablaba con respecto a lo marciar, a lo militar. Hay una cosa, la palabra militar viene de milis, de un hombre que se elegía entre los mejores para mandar al resto. Uno de nuestros, digamos, planteos de siempre fue crear mejores personas. Mejores, mejores personas. En realidad si hay una disciplina marcial es para que haya una formación para que se pueda hacer mejores personas. Eso es lo fundamental. Y en eso yo agradezco a la Municipalidad, agradezco a todos, como dijo Ramón, porque realmente acá puede haber habido algunas cosas normales en todos lados, pero nunca hubo parros en la rueda. Y por último, mirando la cámara, les agradezco a todos, a todos los alumnos desde que empezamos en el gimnasio cuando no había nada, hasta hoy, porque les voy a decir algo muy simple y sencillo, yo los quiero muchísimo. Yo los quiero con mi alma, porque fueron, son y van a ser el pilar de lo que somos nosotros. Yo no soy nada, sino fuera por lo que cada uno de ustedes en su momento dio, cada uno de ustedes, gordos panzones ahora, pero cada uno de ustedes, así que les doy las gracias, pero las gracias infinitas por todo lo que hicieron. Hoy por la mañana se presentó la sexta caminata de la anónima, caminata que tendrá como fin en esta ocasión al Grupo GIA. Para ellos se les estará recaudando y renovando este dinero que habitualmente todos los años logran juntar este supermercado en sus andadas. Por eso, en conferencia de prensa hoy, el gerente de la anónima, además del representante del Grupo GIA y también del director de Recreación y Deportes y el secretario de Gobierno de la Municipalidad, conversaron con los distintos medios presentes. Gracias. 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 Corte Publicitario. Tiempo de llevarles a todos ustedes de la pausa. En breve volvemos. Tenemos más noticias para todos ustedes. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Gracias. 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 Luis Ampuero. Lo soñamos. Lo pensamos. Lo vimos nacer. Hoy lo disfrutamos. Amfiteatro Municipal. Realidad de un compromiso asumido. Municipalidad de Puerto de Sistema. Compromiso de trabajo. Luis Ampuero. Compromiso de trabajo. Gracias por ver el video. Fin de espacio publicitario. 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 ¿Pero le gustó esta participación integrada entre localidades de la zona norte? A mi me encantó. Es maravilloso. Aparte mi primer triatlón que hago en grupo y nada, yo estoy fascinado. Aparte el día espectacular, la gente, se juntó muchísima gente, todo aliento. Nos da una tarde hermosa. O sea que va a ser un triatlón para recomendar a todos sus amigos. Sí. Hay que venir de nuevo. ¿Tenía alguna referencia en Puerto Deseado de cómo eran los ganeadones? Sí, yo de chiquito mi abuelo vivió acá y yo venía siempre acá. Si más o menos conozco los recorridos, esa zona no, pero siempre competimos con Fabián. Si los chicos van a la agrupación. Así que dos por tres venimos, o casi siempre, venimos al festival que se hace en La Ría. En el mes de febrero. Y ahora, si los quiere 14, venimos con toda la agrupación de Truncado. O sea que esto se va a repetir. La gente de Truncado va a ser presente en cada evento que propone la gente de Puerto Deseado. Sí, sí, así. Tengo una amistad muy grande con Fabián y los chicos. Y siempre la gente acá de Puerto Deseado es solidaria. Así que yo le mando un gran saludo a esta localidad. La siento como mía, porque mi abuelo, mis viejos, son criados acá. Así que la verdad que yo tengo un corazoncito acá en Puerto Deseado igual. Felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a vos. A recuperarse. Ya nos vamos a ver de nuevo, si Dios quiere. ¿Agradecimiento? ¿Quieres saludar a alguien además? A mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mi entrenador Darío Huber. Y a toda la comunidad de Pico Truncado siempre hace el apoyo para que yo esté acá compitiendo a nivel internacional. Nos vamos al encuentro de José Galarza, este ciclista de excelencia que participó de este primer triatlón. Con esto cerramos ya la etapa de este encuentro deportivo turístico que se vivió el fin de Semanaqui. Obviamente nos muestra y nos hace el balance de su participación dentro de este evento deportivo turístico. Bueno, sí, un gusto haberme desafiado a mí mismo, a que con 55 años se puede. Un grupo de chicos que, bueno, empezaron y que hacemos, lo hacemos y bueno, lo hicimos. ¿Cómo fue? ¿Te fueron a buscar a tu casa y dijeron, che, Cacho, vamos a participar? Un poco el que empezó. Yo con la bicicleta, este, hacía un tiempito que ya andaba y por eso, fue un desafío para mí y después invité a algunos de mis compañeros que, bueno, por distintas razones se tuvieron que bajar y conformé un equipo con Pablito Weber en kayak y con Hugo Ulloa en pedestrismo y, bueno, y creo que tuvimos un buen resultado. Si bien me encuentro un poco molesto, te lo tengo que decir, porque resulta que a mí me pasan solamente dos chicos. Yo largué cuarto acá. Me largan dos chicos, para mí venía sexto. Y resulta que después llegaron, hubo gente que largó después que yo, llegó antes que yo y a mí no me pasaron. ¿Entendés? Algo pasó. El circuito, yo estoy consciente de que lo hice plenamente, completo, al pie de la letra. Pueden dar fe a los veedores que estaban ahí y, sin embargo, llegué último, me parece, y me parece que no es justo. Para mí es una falta de respeto si hay alguien que cortó camino y alguien que no lo denuncia. Esto tendría que ser una fiesta para mí. Lo es, de hecho lo es, pero me siento un poco molesto por eso, porque hubo gente que salió después que yo y llegó antes que yo, sin haberme pasado, ¿entendés? En algún lado se desviaron. En algún lado alguien se equivocó, alguien lo vio y, bueno, es así, es así, ya está. Yo creo que cumplí mi parte. Lamento por Huguito que lo tuve que hacer largo al último cuando no se lo merecía. Tiempo de irnos al último corte publicitario aquí en el aire de Vía Patagónica, compartiendo con ustedes 30 minutos hasta las 20.30 horas por la pantalla de Canal 2. INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo. La oficina de empleo le brinda a las empresas información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados, preselección de candidatos, legislación laboral, modalidad de contratación y oferta de capacitación de recursos humanos. Acércate e informate en nuestras oficinas. Lo soñamos. Lo pensamos. Lo vimos nacer. Hoy lo disfrutamos. Anfiteatro Municipal. Realidad de un compromiso asumido. . Coordinadora de un compromiso asumido. Juan Carlos. Futures. Nueva Guerra. Instrumentos. Ivaluarte Teatrón. Unmut собственo. Un éléments. Unseñeza. Editorial del Atlético. Municipalidad del Puerto Desea Esckehrciático. Minversidad de los sistemas residentes de Luis Amuero. Compromiso de Trabajo. Compromiso de Trabajo. Dirección de Turismo en San Martín 1525, Puerto Deseado. Telefónicamente al 487-0220. Todos los sábados de 12 a 13 horas, Destino Deseado, Historia y Naturaleza, por Canal 9 de Río Gallegos. Una propuesta para conocernos más. Un encuentro con nosotros mismos. Sábados de 12 a 13 horas, Destino Deseado, Historia y Naturaleza, por Canal 9 de Río Gallegos. Fin de espacio publicitario. La última nota del día es con el Jardín Maternal Evita, porque ayer estuvo celebrando el Día de la Tradición. Las salas de dos años y de tres años estuvieron celebrando a mate, a tortas fritas, a pasta listo y a empanadas el Día de la Tradición. También hubieron bailes típicos y mucho folclore. Por supuesto, y la voz y la palabra aquí de una de las docentes, de Mari. Festejo del Día de la Tradición, para los más chiquitos también. Para los más chiquitos también. Un poquito tarde, pero lo hicimos, como siempre. Pero los chicos han venido caracterizados con alguna endometría. Sí, se los invitó y como siempre han respondido los papás. Han traído casi todos, la mayoría de sus trajecitos. Han traído algo para compartir también, así que acá estamos festejando. Una linda jornada además, entre el mate, buen compañerismo, todas las salas. Sí, es así. Nos juntamos en el comedor y bueno, y acá estamos partiendo. Protégeme, Onalá. Protégeme, Dios del sol. Perdido estoy en el bosque, cansado de andar. Perdido estoy en el bosque, cansado de andar. No, go, to, le, er, ca No, go, to, le, er, ca No, go, to, le, er, ca No, go, to, le, 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 ca Momento del informe mariológico, momento de escuchar la voz del prefecturiano Roberto Denis que desde la prefectura naval argentina nos informa en cuanto al servicio mariológico y el movimiento portuario para todo Puerto Deseado Movimiento portuario correspondiente al día de la fecha, martes 19 de noviembre del año 2013 El buque ingresado en el día de ayer ha sido el buque pesquero Empezur 2, procedente de zona de pesca, trayendo a bordo el angostino Los buques en puerto, Argentaigual número 5, Sofomaru 58, Claudina, Magdalena, Empezur 2, Espadarte, Victoria P, Latina 8, Arbumasa 10, Monte de Bíos, Empezur 3, Ollomaru 37, Valiente 2, Argenova 22, Arecila, Arbumasa 1, Arbumasa 1 y Lancha Yamana Hemos llegado al final agradeciéndoles a todos ustedes la compañía que han tenido para con nosotros en estos minutos del programa Dios mediante nos volveremos a encontrar en la jornada de mañana miércoles como siempre a través de la pantalla de Vía Patagónica Por su atención, por estar, muchas gracias, buenas noches y que descansen Gracias por ver el video